bueno chicos pues vamos a continuar con los vendajes vendajes al final yo utilizo este tipo de vendaje que se utiliza en macones esta marca taping b c k i t o también podéis buscar en dura tape este tipo de tape que es tape rígido y la verdad que es bastante útil es bastante duro o sea que cuando lo pongamos no se puede poner con mucha tensión porque si no podemos hacer daño al paciente y podemos cortar la circulación y además se trata de que el vendaje se mantenga puesto y le aguante le aguante entonces si le duele o le molesta no se lo va a dejar mucho tiempo entonces el primer vendaje que vamos a poner os voy a enseñar a poner el de faciopatía plantar entonces el vendaje de faciopatía plantar lo que vamos a hacer bueno hay varios varios tipos de vendajes el más rápido el más útil que al paciente no le va a molestar demasiado es uno que se coge el talón vale se recoge el talón y vamos a hacer un cruce debajo del pie vale voy a colocarlo aquí ahí vale entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a coger el tape vamos a medirlo vale aquí y lo cortamos si queréis lo hago yo y ahora después lo hacéis vosotros como prefiráis vale si queréis verlo primero es bastante sencillo una vez que hemos cogido el tape vamos a ponerlo aquí en el talón vale como si quisiéramos recogerlo y subirlo al techo vale fijaros ya ahí está pegado en el talón y ahora ¿qué voy a hacer? cuando voy con el tape a cruzar la primera la primera línea lo que hago es que empujo en la grasa hacia medial vale entonces empujo hacia medial aquí tiro yo con fuerza de esta rama del tape tiro con fuerza tiro con fuerza y cuando he sobrepasado el borde lateral ya relajo ahora la otra rama del tape lo que voy a hacer es bueno esto lo pego bien vale lo pego bien aquí y ahora empujo de la grasa hacia el lateral tiro 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 cuando sobrepaso la línea medial lo que cuando sobrepaso el borde medial ya no hago fuerza y pego y aquí pego vale y ya ¿cómo se debería quedar? se debería quedar así vale que haya más o menos aquí un espacio ¿qué es lo que hace esto? lo que está haciendo esto es recoger la grasa talar está recogiendo la grasa talar está haciendo que sobre el tendón sobre la fascia plantar no haya tanta compresión y por tanto está haciendo que al paciente le duela menos ¿vale? vale pues vamos ahora con el de la luz valvus estira bueno de facilidad plantar hay muchos tipos ¿vale? yo he enseñado uno que es uno bastante fácil bastante rápido de hacer que no suele molestar demasiado pero luego hay otros hay otros que son un poquito más grandes necesitan más vendaje pero este va bastante bien un vendaje que se puede utilizar para el alux valvus es un vendaje en el que se alinee el primer dedo ¿vale? entonces lo suyo es que peguemos primero uno anclaje que pongamos uno anclaje y pongamos el primer anclaje en la falange distal otro anclaje por ejemplo en la primera cuña ¿para qué? para que ahora pegue mejor el el vendaje y ahora debemos hacer una alineación ¿vale? debemos alinear el primer dedo ¿vale? y para ello podemos utilizar una tira de tape que lo alinee entonces podemos ponerlo abriendo abriendo los dedos un poco abrimos pegamos aquí ¿vale? pegamos por encima de la uña y lo que vamos a hacer es tirar de la falange de forma manual empujamos en la cabeza del meta hacia lateral y ahora desde aquí vamos a deslizar esa articulación pero no muy fuerte ¿por qué? porque si lo hacemos muy fuerte si lo hago muy fuerte vamos a provocar una extensión del dedo ¿vale? vamos a provocar una dorsiflexión entonces lo que voy a hacer va a ser voy a tirar un poco relájame el pie voy a tirar un poco hacia medial voy a pegar desde la cara plantar aquí estoy pegando la cara plantar un poco ¿vale? estoy traccionando hacia una flexión plantar un poco no mucho y ahora aquí pego ese anclaje que tenía ¿vale? ahora esta tira es muy floja si lo suelto se me va a ir tengo que reforzarlo ¿cómo puedo reforzarlo? pues puedo reforzarlo con una tira otra tira exactamente igual pero no lo recomiendo tanto porque si tira demasiado de aquí lo que va a hacer es más flexión plantar porque el eje de tracción de esta tira lo que hace es que tira hacia el lateral pero también tira hacia plantar entonces ¿qué recomiendo que hagáis? desde el lateral pegamos en la falange distal alineamos un poquito el dedo tiramos aquí si podemos tirar un poquito más ¿vale? aquí si podemos tirar un poquito más pero manteniendo una poquita de flexión plantar tiramos y pegamos ¿vale? recordad flexión plantar porque si no pasa esto que se eleva ¿vale? entonces aquí ¿ok? y ahora ¿qué ocurre aquí? a mí se me ha ido a flexión dorsal baja un poquito ahí baja el dedo ahí y ahora desde aquí tiro ¿vale? ¿vale? ahora desde aquí ¿qué voy a hacer? voy a poner una tira aquí para reforzar esas capas de vendaje voy a poner otra tira aquí en la falange para reforzar esas capas de vendaje y que no se vayan esto no es para reforzar y que haga más fuerza sino para que no se vayan y el vendaje ya estaría ¿vale? entonces este vendaje es un vendaje que no es demasiado demasiado aparatoso que el paciente más o menos lo va a llevar bien y que no va a provocarle demasiada molestia ¿vale? entonces es un vendaje que es más o menos sencillo hay otros que son más aparatosos este es sencillo no suele molestar pero lo importante es que cuando apoye el pie no esté en flexión dorsal sino que esté relajado incluso con un poquito de flexión plantar con un poco ¿vale? y y y y y y y